Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más pro, como siempre, traiéndote lo que serán los super spoilers del capítulo 120 de la saga de nuestro querido amigo Kenny Rivera. Bueno, como siempre aquí, traiéndote, este va a ser un video rápido amigos, ya que la verdad es domingo, tengo que salir. Kenny me mandó el spoiler ayer en la noche, pero como justo había llegado de otro sitio, no me dio tiempo la verdad para hacerlo. Pero bueno, ya estamos aquí, todo está muy bien, y ven este excelente dibujo que representa bastante la unión entre Daruma y su hija, ¿no? Yukina, ¿no? Es muy hermosa también. Y bueno, es la unión que ellos dos tienen. Ya les hablaré más adelante de esto, que significa muchas cosas, sinceramente. Entonces, vamos con lo que es los super spoilers, capítulo 120. Nos dice Kenny, Saru Daruma, enfrenta al enviado del reino, el Hei-Lan. Antes de combatir, es encadenado, y Saru ni se movía. El sujeto, burlándose, le dice, que le llevará a ejecutar al reino Hei-Lan. La gravedad infernal cae de golpe, sobre él, quedando aplastado contra el suelo. Justo en ese momento, las cadenas caen ante sus ojos. Me dejo poner estas cosas a propósito. Quería comprobar qué es más fuerte, la resistencia de esta cadena o mi fuerza explosiva. Fueron las palabras de Saru. Una brutal pelea donde dos ascendentes chocan, hace estremecer el reino Yi-Kian. Este será el capítulo 120, muchachos. La batalla de Saru Daruma, como dice Kenny, Saru Daruma enfrenta. O sea, nuevamente Saru está tomando el cuerpo de Daruma. Y Daruma está quedando en la conciencia, ¿no? Viendo esta gran batalla. Ya le dije la vez pasada, ¿no? Que esto iba a estar sucediendo. Y ya estamos viendo qué está pasando nuevamente, ¿no? De que Daruma queda a un costado. Y Saru es el que está tomando la batuta. Ahora, esto es una batalla entre dos ascendentes. Pero sabemos de que Saru es el rey de las bestias, ¿no? Y supuestamente es el ser más por eso que existe. Y él está tomando posición del cuerpo de Daruma. Porque sabe que, por más entrenamiento que ha tenido Daruma. Le va a ser un poco difícil todavía vencer, pues, a un ascendente, ¿no? Un mortal ascendente. Como lo que están habiendo en el reino este. Yo sinceramente pienso, ya muchachos. Con esta posición, con todo el poder que tiene Daruma y Saru también. Van a vencer a este enviado, la verdad. Porque estos tienen que avanzar. Tienen que ir más adelante y contra todo, ¿no? Ya que han ofendido a la hija tan bella de Daruma. A Yukina. Y un padre es un padre y siempre está ahí con sus hijos. Entonces, es por eso que esa vez el diseño, ¿no? Del SpeakPay. Es de Yukina con Daruma. Porque Yukina también tiene a Saru en su interior, por si acaso. Hay muchos que han estado preguntando. He visto varias cosas ahí en el grupo. Ya saben que estamos en el grupo Kenny Rivera, ¿no? Fans de Kenny Rivera. Y hay bastantes, bastantes cosas que la gente está teorizando y lo demás. Y está muy bien, muchachos, ¿ah? Sinceramente, ¿no? Porque acá he visto que dicen, ¿no? Que tienen una duda. Han visto que comenta que ya Daruma le puede hacer los cuerpos de los generales de la mamá de Kitty en Ley. Como ya es inmortal ascendente y con el 15% del poder de Saru, supera inmortal ascendente etapa 7. Hasta yo, hasta, la persona me dice, hasta él tiene entendido. Y eso porque ha visto la serie varias veces, los generales están ocultas entre las sombras. Recuperándose de la última batalla que tuvieron. Entonces, si están apuntas en las sombras, no necesitan un cuerpo. No. Él está hablando de las guardianes de Kitty en Ley. ¿Ya? Entonces, no es que necesiten un cuerpo. Necesitan un cuerpo. ¿Cómo no van a necesitar cuerpo? Necesitan un cuerpo físico para pelear. Es igual que Saru. Saru toma posesión del cuerpo de Daruma para pelear. Para poder explotar todo el máximo poder que tiene, ya que es compatible con Daruma. ¿Cómo van a pelear solamente sin una energía? No se puede. Inclusive, yo les puedo decir como, como un mini spoiler, muy aparte de este. Que, que iba a haber una técnica, muchachos. ¿Ya? En donde se podría, este, a las personas que son así, este, ¿cómo se llama? Energía propia que son tan poderosos, ¿no? Como una especie de mafua. Para que los puedan capturar y los puedan encerrar. Esto también sería algo plausible, ¿eh? Por si acaso, muchachos. O sea, no se olviden, ¿ah? Porque esto serviría para sellar a Saru completamente. Así como los ancianos lo han hecho. Pero habría otra técnica que es para sellarlo completamente. Así que, mucho ojo con eso, ¿eh? Porque ya, hasta el momento de la saga, ¿ya? Ya muchos se están enterando quién es el demonio púrpura, ¿ya? Que es Daruma. Pero que tiene en su interior, pues, a Saru. Entonces, no me sorprendería. Ya les estoy diciendo. Que llegue un momento en que este pueda ser atrapado. Así como lo han hecho los ancianos. Pero otra persona que lo atrape y lo tenga sellado como el mafua. Eso significaría la derrota total, ¿no? De todo el reino de Kitian Lei, de Ibiatán y lo demás. Porque saben que Daruma es más poderoso que de Ibiatán hasta esos momentos. Ahora, las guardianas aún siguen descansando de la última batalla que tuvieron. Eso ya lo tienen que saber. Por ahora todavía no van a aparecer. Eso es lo que me dijo Kenny la vez pasada. Por el momento no van a aparecer todavía. Pero imagínense. ¿Cómo habrá sido la batalla anterior tan descomunal para que estos personajes, hasta ahora que han pasado cientos de años, no se recuperen? ¿No? Y estén avanzando poquito a poquito. Imagínense que tal batalla han tenido que tener, muchachos. Una batalla súper increíble. Ahora, van a ver que Yukina también va a tener bastante relevancia aquí. Porque ella recién estaba viendo a Ibiatán. Y ella solamente sabía de que su padre complementaba con Shi, que era la última mujer que la había visto. Pero falta Nean. Yo sé que muchos están quejando ahí que falta Nean, que dónde está Nean, porque la han dejado Nean. No, Nean ha sido parte, ¿no? De la historia. Va a salir más adelante como dijimos todavía. Pero es que ya no puede estar con Daruma porque ella está con Shi. Entonces ya lo hemos dicho, ¿no? Que Kenny no hace las historias como de amor. Sino que más que todo es la historia de los Sarupur, pero no el poder de Daruma. Sinceramente, es así. Entonces ya ahorita solamente lo que queda está entre Shi y Leviatán, nada más. Pero eso ya, como les digo, va a depender bastante, bastante, muchachos de Yukina. Yukina va a tener bastante rol en eso. Lo único que les puedo decir es que Yukina, como es mujer, va a tener bastante rol entre Leviatán y Shi. Eso tengan en mi proceso. Este capítulo que viene se va a tratar de la batalla el día de mañana, el día lunes. Se va a tratar más que todo de la batalla entre Saru, Daruma, contra este nuevo enviado, ¿no? Que tiene un poder increíble. Ya cuando caiga este personaje nuevo, se van a dar cuenta de que están en peligro todos los reinos aquellos, ¿no? Por el poder de Gran Saru. Entonces, amigos, nos vemos el día de mañana después del capítulo para hacer el análisis. Como les digo, les dejo este video corto. Ya, muchachos. Acelerando el SpeakPen porque tengo que salir. Os mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho el spoiler. Y nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.